Hola, bienvenidos a Cocinando con Carla García. Hoy vamos a hacer una receta que me encanta, que es la pizza integral. Y para aquellos que muchas veces falta ese quesito en la casa, voy a enseñarles un queso muy, muy rico, que es el queso de patatas. Para vos que sos vegetariana, también te puede dar mucha esta opción. Es muy fácil de hacer, con pocos ingredientes económicos y solamente hay que poner las manos en la masa y empezar. ¡Empecemos! Para esta masa utilizaremos harina integral extra fina, como ustedes pueden ver aquí. Y para hacer nuestro fermento, vamos a utilizar levadura fresca y azúcar blanca. En este caso, si quieren pueden usar rubia. También para enriquecer nuestra masa en sabor y en valor nutritivo, podemos utilizar un mix de semillas, que éstas irán hidratadas con agua tibia. También va a llevar nuestra masa aceite de oliva. Si ustedes quieren, pueden utilizar aceite de girasol. A continuación vamos a hidratar nuestras semillas, nuestros mix de semillas con agua tibia y lo vamos a dejar reposar 10 minutos para que absorba la humedad. Aquí ya tenemos el mix de semillas con el agua. Vamos a mezclarla para que haya una hidratación uniforme y la vamos a dejar reposar 10 minutos. Este proceso es muy importante para que cuando lo incorporemos a la masa, el agua restante en ella no sea absorbida por la misma, sino que ayuda al proceso de fermentación. Comenzamos con la masa. Agregamos 3 pizcas de sal a nuestra harina integral y mezclamos. Este proceso es importante, ya que la sal no debe tener contacto con nuestra levadura porque inhibe el proceso de fermentación. A continuación vamos a hacer un hueco en el medio para colocar la levadura fresca desmenuzada. Como ustedes pueden ver aquí, ya desmenuzada en el centro, vamos a agregar el azúcar. Y luego vamos a agregar un poco de agua tibia. El agua tibia va a ayudar al proceso de fermentación y el desarrollo de la misma. Lo que estamos haciendo aquí es un fermento previo. Este fermento previo lo estamos haciendo en el interior de la masa, pero también se puede hacer fuera de la masa en un bol aparte. Debemos tener en cuenta que debe estar en un lugar tibio y tapado para que duplique su volumen. Bueno, como ustedes pueden ver, acá ya tenemos el fermento duplicado. Es decir, que ya podemos empezar con la parte final de nuestra masa. Lo que vamos a hacer, vamos a incorporar nuestras semillas que ya están hidratadas. Es importante este proceso, como ya habíamos hablado anteriormente, ya que lo que va a ayudar es al proceso de fermentación. Incorporamos el aceite, este aceite de oliva, también podemos utilizar otro tipo de aceite, como la de girasol, o también ambas partes. A continuación incorporaremos lo que es el agua tibia. Es muy importante que agreguemos a una temperatura media. ¿Por qué? Para que ayuda al proceso de fermentación. Lo que estamos haciendo ahora es ir mezclando en forma paulatina para que se incorporen todos los ingredientes. Si yo quiero puedo ir moviendo mi bols para ir ayudando a mi rasqueta a mezclar todos los ingredientes en forma pareja. Cuando ya tenga todos los ingredientes calzonificados, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con nuestras manos. Vamos a sacar todo lo que queda de nuestras rasquetas y vamos a empezar a tocar la masa a ver si realmente le está faltando un poco de humedad. Es importante poder tocar la masa para ver si realmente le está faltando esta humedad que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque con la rasqueta yo puedo ir unificando pero no tengo contacto. Con mi mano puedo ir viendo y palpando la humedad. En este caso vamos a agregar un poco más de humedad y vamos a terminar de unificar la masa. De esta forma, como ya había hablado anteriormente, vamos a ir moviendo nuestro bol para que nos facilite la mezcla. Cuando ya tengamos medianamente unificada nuestra masa, lo que vamos a hacer es colocarla sobre nuestra mesa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner un poco de harina sobre la mesa y vamos a agregar nuestra masa. Esto nos va a ayudar a que no se pegue la masa. Este momento es donde nosotros vamos a sacar toda la masa disgregada que está en nuestro bol y vamos a agregar ya al bollo definitivo para comenzar el amasado. Este sería el punto donde debemos agregar toda esa masa. Ya después no se podría agregar porque no quedaría unificada. Si ustedes ven, hemos sacado todo y el bol tiene que quedar limpio. Esto es importante para luego colocar nuestra masa ya terminada. Nos limpiamos las manos y empezamos a amasar. En este proceso es muy importante trabajar con la palma de la mano. ¿Por qué es importante? Porque en la palma de la mano es donde se concentra el mayor calor y al hacer fricción lo que estoy transmitiendo es calor a la masa para que todos los ingredientes y todas las partículas de todos los productos que estamos utilizando, es decir, de todos los elementos, se puedan unificar. Recuerden que estamos utilizando harina de trigo entregar, lo cual tiene gluten. El gluten es la proteína de la harina y esta proteína se desarrolla en la masa. Ustedes pueden ver acá, ya se ha desarrollado el gluten, ya hemos obtenido el bollo y la vamos a colocar en el bol para que le dé. Entonces, ya lista, dejamos en el bol, tapados con una bolsa y dejamos a una temperatura media, templada, para que duplique. Esto puede durar 30, 20, una hora, dependiendo de la temperatura. Cuando ya lo tenemos duplicado, acá pueden ver ustedes, la vamos a sacar y vamos a desgasificar. ¿Qué quiere decir desgasificar? Vamos a extraer el dióxido de carbono que se ha producido por la levadura que ha hecho efecto enleudado dentro de la masa. Entonces, lo vamos a hacer con los dedos, vamos a ir bajando y luego vamos a dividir nuestros bollos. Podemos dividir los bollos en dos o podemos hacer una masa, una masa rectangular o una masa redonda. En este caso, yo voy a hacer seis bollos, ya que voy a hacer fixar mediante. Todo depende para que nos vayamos a destinar a esta masa. Es importante que cuando ya tengamos los bollos, lo podamos dejar reposar por unos cinco minutos o diez minutos máximo, para que repose nuestra masa y el gluten vuelva a su lado. Cuando haya reposado, vamos a poder armar nuestras masas y llevarlas a leudar nuevamente. Recuerden que el proceso de fermentación se hace tres veces. Primeramente, una, cuando colocamos el bollo y dejamos duplicar. Dos, cuando dejamos estivar, ya la masa estirada, estirada sobre la placa. Y tres, cuando la levadura muere por efecto del calor dentro del horno. Es muy importante saber estos tres leudados. Lo que hacemos ahora, tapamos como ya había dicho y dejamos reposado. Lo que vamos a ir a hacer ahora, es el queso de patatas. Vamos a cortar nuestras patatas y las vamos a colocar en agua fría. Es importante empezar de agua fría, para que sea una cocción por absorción. Es decir, que vaya absorbiendo el sabor del agua. Que nosotros vamos a incorporar un poco de sal. Nada más. La vamos a cocinar por unos 15 a 25 minutos. Todo depende del grosor también y de la cantidad. Es importante que la papa esté cocida completamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Introduciendo un cuchillo. Y si es de agua fría, es porque da hasta ese punto. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Es no colocarla a una temperatura fuerte, para que cuando empiece a hervir, no se rompa la estructura. Y entre agua a mi producto. Lo que vamos a hacer ahora, es empezar a armar nuestras masas. Es decir, empezar a estirar para colocar en la placa que vamos a enaceitar previamente. Es importante ya precalentar el horno a 180. Y tener nuestra placa enaceitada antes de empezar a estirar nuestra masa. Yo voy a estirar mi masa en forma redonda. Pero ustedes, ya lo habíamos hablado, la pueden hacer rectangular o la pueden hacer más grande también. Tengo que tener en cuenta que no sea muy gruesa. Puede ser de 1 a 2 centímetros. Para cuando yo la lleve a la placa y la deje leudar, el punto se lo daré yo dependiendo el tiempo que la deje leudar. Es importante el tiempo porque es donde realmente me va a dar el grosor al final de mi cocción. Yo la voy a estirar de 1 centímetro y la voy a colocar como ustedes pueden ver en mi masa. Es muy fácil de estirar, no es complicada. La pueden hacer también con un palo para estirar masas. Puede ser de madera, puede ser de plástico. Y aquí la voy a colocar sobre la placa. Voy a agregarle una salsa de tomate que ya he hecho previamente con cebollas rehogadas. Salsa de tomate cocinada aproximadamente una hora y luego le hemos procesado y le hemos agregado aceite de oliva y orégano. Yo le voy a poner salsa ya que cuando termine de cocinarla no va a llevar salsa sino le vamos a colocar el queso de patatas directamente. Es importante precalentar el horno a 180 grados y lo que vamos a hacer la vamos a cocinar por 15 minutos. Lo que vamos a pasar a hacer es el queso de patatas. El queso de patatas, si ustedes pueden ver, la patata ya está cocida, no tiene humedad en su interior. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a procesarla. La vamos a procesar un poco y le vamos a trabajar con orégano, sal y pimienta. También trabajaremos con aceite de oliva para darle un toque final. Empezaremos a procesar la patata y agregamos el aceite. Este es un aceite neutro de estazol. No le va a aportar sabor sino le va a dar consistencia. Lo que nosotros queremos es que obtenga una cremosidad donde reemplace a la mozarella. Esto se lo damos con el aceite. Pero es importante agregarle el aceite en forma paulatina para que se vaya incorporando y no nos excedamos. A medida que le agregamos el aceite, vamos sirviendo la consistencia y vamos a obtener esa cremosidad que queremos de él. Aquí lo vamos a hacer. Como ustedes pueden ver. Ya estamos terminando y agregando ya las últimas gotas de aceite para poder darle esa consistencia. Perfecto. Aquí estamos obteniendo esa cremosidad que queremos. Perfecto. Muy, muy buena. Riquísima esa mozarella vegetal. Bueno, acá ya tenemos nuestras pizzas. Y vamos a colocar este queso que ya hemos terminado. Muy fácil de hacer. Una muy buena consistencia. Crocante, fina. Y ha quedado perfecta con la salsa. Si empezamos a colocar este queso, lo vamos a esparcir y lo vamos a terminar con un poco de aceite de oliva y orégano. Es importante que cuando terminemos de colocar el aceite de oliva y el orégano llevemos al horno a una temperatura de 180 para que se termine de gratinar. Si ustedes quieren pueden ponerle aceituna, morrones o incluso vegetales salteados. Que ya pueden estar tibios o se lo podemos poner sobre la mozarella y terminar de calentar al horno. Es importante que esta, esta pizza podemos colar hasta un mes en nuestra, en nuestro congelador. Podemos ya tenerlas previamente listas. Bueno, espero que les haya gustado. Abajo en la descripción están los links de nuestras redes sociales. Y no te olvides de ponerle me gusta a este video si te sirvió. Compártelo y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Chic, no ten ... Exacto... Y con dinos... Gracias.